¡Hola, buenas! Hoy vamos a hacer un análisis de suscriptores y me han pedido que haga un análisis exclusivamente de la parte de achiques. Bueno, achiques es en Latinoamérica, pues aquí serían como salidas, ¿no? Salidas de uno contra uno, mayormente. Pues vamos a empezar con el vídeo y vamos a ir viendo acción por acción a ver que se podría mejorar, ¿ok? Vale. Vale, tenemos la primera. Aquí está bien, se acerca, pero a partir de aquí, cuando ya no hay un golpeo directo, esta posición aquí, yo diré, aquí ya diría que es incorrecta, es decir, está bien acercarse un momento, además que estamos cubriendo el segundo palo, bien, pero en el momento que hay un control aquí, que no hay un golpeo directo, esta defensa va a venir aquí, nosotros podemos retroceder hasta el palo, y si hay un disparo, nos fijamos que el ángulo que está el balón, bueno, el ángulo que tiene de bisectriz, desde aquí al primer palo y de aquí al segundo palo, es muy pequeño. Esta es una de estas situaciones que nos podríamos quedar en el primer palo, y podríamos quedarnos aquí, y ni siquiera bajar, simplemente estando completamente con el cuerpo erguido, nosotros ya atajaríamos el balón, ya taparíamos todo este espacio, no hace falta incluso poner en posición base, ¿no? Incluso completamente rectos, ya tapamos, porque no hay algo, ¿vale? Esto es lo primero. A ver, aquí ya debería volver. Ok, salida, para. Aquí hay dos cosas, yo diría, primera, este hombre te viene en carrera, se podría haber salido un poco más, si tu intención es salir, que sería lo correcto aquí, y lo haces bastante, yo saldría más. Tienes un poquito de tiempo, fíjate. A ver, pase, dudas, 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 te quedas en el sitio, que sí, que no hay mucho, es decir, no podrías haberte plantado en la frontal, está claro, pero podrías haber hecho un pequeño desplazamiento hacia adelante y tapar más espacio. Esto es el primero. Segundo, la técnica. O sea, esta técnica no es correcta. Aquí estamos yendo hacia arriba, estamos intentando tapar esta parte de aquí, porque la intención que veo del cuerpo, que es esto, estamos intentando tapar esto. Estamos jugando futbol sala. La pelota normalmente no va a ir aquí. Y segundo, si la pelota te da en el pecho, colocándote como estás, la pelota ya iba fuera. Es decir, una cosa es que vaya bombeada, ¿vale? Pero si es un disparo, que es línea recta, si te da en el pecho ahora, ya va fuera. O sea, estás intentando tapar esta zona de aquí, ¿no ves? Entonces, aquí, incorrecta, por un lado, esto de aquí, intentar sacar tanto el pecho, ¿y qué pasa? Consecuentemente, las piernas no las tienes en posición de cruz. El cegolpeo desde aquí, esto es para hacerte una cruz de calle. Ay, perdón. Bueno, no quedaría así, quedaría así. Más o menos, ¿vale? Pero fíjate, tapas todo el espacio al final, incluso desde aquí. Si te pones en cruz, sí que es verdad que como no ha salido, entonces tienes que cubrir un poquito más de arriba. Te lo compro, pero no tanto. Entonces, aquí si te diera en la cabeza, igual entraba, ¿no? Pero igualmente aquí una cruz, porque lo que he dicho antes, estamos jugando un bolsada. Normalmente los disparos van a ir aquí. Es raro que vaya aquí. No es habitual, ¿vale? Entonces, este lado. Hay que trabajar la cruz. Además, tus brazos. No, claro, es que el problema está que haces la salida. Primero esto. Y segundo, en el momento en que la pelota está pasando por tu lado, tu cuerpo, tu torso, no está mirando hacia aquí. No está mirando hacia la dirección del balón, sino que tu torso está mirando hacia allí. Por lo tanto, pongo el dibujo para que se vea más, claro, ¿vale? Sé que son muñequitos, pero... Así se ve mucho más obvio, ¿vale? Tapamos más así. Y aquí, que todavía así, porque este brazo ya no va a hacer nada. Estará un poco aquí solo. O así, que estamos de lado. Hay mucha más superficie aquí para que impacte el balón, que al final es lo que queremos. El girarse. No hay que girarse. Mismo. Ahora sí que es verdad que haces la cruz. Y no me saltas hacia arriba y te posicionas a seis metros. Perfecto. Perfecto. O sea, llegar hasta el punto. Perfecto. Momento de golpeo. ¿Cómo estamos? Mira dónde está el balón y mira dónde está mirando tu torso en el momento que te pasa el balón por al lado. Lo mismo. Así tapamos más que así. Ya está. Es que no hay más. Hay que mantenerse completamente con el torso mirando hacia el balón. Bueno, hacia donde hay, pero bien el balón, está claro. Porque además, así como estás ahora, fíjate cómo tienes los brazos. Tus brazos están aquí. Claro, tus brazos salen desde tus hombros, desde el lateral de tu cuerpo. Si tú pones tu cuerpo así, en vez de así, tus brazos salen de aquí. Taparás mucho menos espacio que si no, si estás aquí y tus brazos que salen de aquí, que es del hombro. Tapamos este espacio, mientras que aquí solo tapamos este, porque el recorrido este del brazo, desde el hombro hasta el codo, nos lo está tapando nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, no es útil como superficie de, como barrera, ¿no? ¿Vale? Misma situación. Aunque aquí no es que sea la misma situación. Vale, a ver. Vuelvo a lo mismo. En este caso, te compro de que estás muy cerca de la portería y quieres tapar este espacio de arriba. Pero, no es normal que vaya la pelota arriba. Es una pelota que no se levanta, se levanta muy poco. ¿Vale? Hay que darle con mucha intención para levantarla. ¿Vale? Y aquí normalmente, fíjate dónde está el tío, va a reventar como sea la pelota. Quiere que la pelota vaya adentro. Le da igual donde vaya la pelota. Va a chutar lo más fuerte que pueda para clavarla aquí dentro. Y venga. Y si te puede llevar a ti dentro, también. Pero igual. Por lo tanto, ¿dónde va la pelota? Aquí. ¿Vale? Por lo tanto, intenta evitar hacer esto. Esto. Intenta evitar hacer esto. Porque estás intentando sacar el pecho hacia arriba cuando lo que quieres es en vez de hacer así. Que ya tienes una posición agachada. Es que es perfecto. Ya te vienes en carrera. Bueno, hay un cruce de piernas que no me gusta, pero tampoco vamos a ponernos súper detallistas. ¿Vale? El torso. El torso. Que no llegas con una cruz normal. Te toca hacer un pase de valla. Y ya que estás bajando con el cuerpo, sigue. Sigue. Deja que la gravedad haga su efecto. Tú simplemente abre piernas. Abre aquí. Abre piernas. Bueno, simplemente no. Hay que trabajar el pase de valla. Está claro, ¿no? Pero para que entiendas. Hay que bajar. Y aquí pues, apertura de brazos y pase de valla. No, esta pseudo cruz. Es rara que te haces. Otra vez torso girado. Fíjate. Otra vez. Fíjate dónde están tus brazos. Perdón la expresión, pero si no tuvieras brazos, taparías lo mismo. ¿Vale? Bien, aguantado. Bien. Vale, ok. Vale. A ver. No me voy a poner aquí un poco tan técnico. Aguantando bien. Aquí no te echo ninguna cinta todavía como para que bajes. Le estás dando la libertad de que él te pinte. Yo aguantaría más. Ahí no te echo ninguna cinta. No he empezado a mover la pierna. Si empezara a mover la pierna, te digo, vale, te compro. Me clavas la cruz y si luego te regaté hacia afuera, pues bueno, mala suerte. Pero no te echo ninguna cinta. La prisa la tiene él. La prisa la tiene él porque en jugadores de campo son 4 para 4. Por lo tanto, le va a venir un hombre aquí a presionar. La prisa la tiene él por marcarte. Tú puedes estar aquí todo el tiempo que quieras. No hay prisa. No hay prisa. Bueno, vale, vale. Has aguantado como has podido. Te lo compro. Pues bueno. Vale, 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 vale. Mira qué has hecho. Me vienes con las manos aquí arriba y cuando ya estás ya me las clavas en cruz. Bueno, no sé muy bien, vale, pero te deduzco que están así. Tienes que salirme así de primeras. No me sirven de nada las manos aquí. No me sirven las manos de nada aquí. Pero es que están aquí. Si fuera, si es una acción normal que te van a golpear, pues posición base, saltito y colocas la mano a la altura de pecho. Pero no las colocas delante de tu pecho. Las colocas a altura de pecho un poco para afuera. Para que tengas la reacción. Pero aquí, estando tan cerca, no vas a reaccionar. No tienes tiempo. Aquí, si me bajas en cruz, me bajas con la cruz abierta. Pero por posicionamiento está bien. Perfecto. Perfecto. Has aguantado, has aguantado porque te viene un jugador aquí en el segundo palo. Si sales antes te puede haber un pase cruzado. Muy buena decisión. Se va del defensor. No te queda otra que salir. Este jugador tiene que venir aquí a cerrar. Bien. Tienes poco tiempo. Cae de rodillas con brazos abiertos. Perfectísimo. Vale. Vamos a estar dando. Ok. Aquí. Tus defensas tienen que reaccionar un poco antes. Porque este juego se va para afuera. Tus defensas tienen que reaccionar un poco antes. Pero tú tienes que cumplir sus faltas, ¿no? Sus carencias. Entonces, buena salida. Pero tienes que identificar que este tío te va solo. Tienes que salir un poco. Aguantar ahí bien. Y empezar a retroceder. Cuando este jugador te vaya entrando. Aquí. Este paso extra. Mal. ¿Por qué? Si fuera una situación de uno para uno. Perfectísimo. Te vienes hasta seis metros. Y aguantas. No es el caso. Es un dos para uno. Este jugador no existe. Este jugador no llega nunca en la vida. Es un dos para uno. ¿Qué hay que hacer? ¿Me sabes un poco? Porque me estás compensando la pérdida de presión. Perfecto. Y aquí me aguantas ya. Porque ya estamos en una situación de dos para uno. Por lo tanto, aguantas aquí. Y me vas retrocediendo a medida que este jugador avance. Y le das tiempo a este jugador que vengo aquí. En el caso de que este jugador del pase. Si tú no estás tan afuera. Y te clavas aquí. Te da tiempo de llegar a aquel lado. E incluso a partir de aquí ya te tocaría retroceder. Un nuevo pasito extra que me das. Mismo. Lo mismo. Pecho para arriba cuando no tiene que hacer. ¿Vale? No te voy a volver a repetir la acción porque estamos haciendo lo mismo. Bien. Ehm... Buen posicionamiento. Bien. salida ok muy bien esta nota no te da como esta cabeza con esto era una situación muy complicada la única opción que te tienes aquí es que salgas con un paso de vallas y ves que no vas a llegar a tapar el segundo palo que salgas aquí cuando vaya a golpear pero es que lo ha hecho muy bien porque ha metido el pie en el en el último momento con la punta en las situaciones a veces haces un paso de valla aquí y tapando con un paso de valla como hace molina vale esto aquí no te puedo decir mucha cosa de técnica porque te viene el rebote pero aquí es este tiempo de decir o es gol mal porque luego pasan estas situaciones que sí que normalmente acaba en gol sí pero si una década 20 no acaba en gol estás ya tú y aquí está ya hoy aquí no estoy en suerte sacando con una sacando con la mano ah ok vale en me parece bien que intentes llevar si ves que no llegas que no la puedes coger porque esto no ha sido no no la llego no la llego a cocer y se me escapa la has hecho un despeja de fuera y los despejes que hagas nunca aquí vale nunca aquí todos los despejes hay excepciones pero no te comas la cabeza con esto de normal todos los despejes aquí vale o incluso a córner que me da igual que me da igual que vaya a córner lo que no quieres que caiga a ti nunca vale o banda a córner me da igual incluso en tu caso incluso en tu caso que estás que estáis jugando con esto es córner con la mano también de normal fuerte y después bueno pues has hecho lo que has podido está bien te lanzas con todo porque no llegas me parece muy bien aunque ya está estaba es parado pero a ver cuente bien bien de suerte porque tengo aquí porque justo aquí porque este brazo como lo tienes aquí en movimiento así no estás tapando este ángulo las piernas bastante bien aquí está bastante bien hecha la cruz no me has hecho el cuerpo tan para arriba fíjate no haces el cuerpo para arriba pero no me haces tanto has hecho un buen giro has hecho está bien está bien es que estoy mirando a ver si te hace la pinta del golpeo vale si te hace la pinta vale bien achicado está bien está bien es que no es así que espero te lo comento igual buena palabra pero si puedes evitar que el balón te rebote aquí mejor el balón aquí dicho antes todos los despejes que nunca quiero un despeje en el centro porque luego ponen este jugador en el mundo para el cuarto vale pues si yo te diría que trabaja la chacruz y que tuvieras en cuenta esto que el cuerpo hacia arriba no si no no existe es un bolsada si la pelota si la pelota casi siempre va a rasa rasa o muy entre rasa y media altura a ver a las especies va por arriba a no ser que sea normalmente las que van por arriba son los golpeos lejanos que son golpeos cercanos prácticamente nunca va por arriba te diría que trabajar esa técnica de la cruz y que hicieras bien que cuando lo haces las piernas cuando haces la cruz las piernas las pones bien te falta trabajar el torso el torso no tiene que girarse los brazos y que para embatido los brazos aquí sí que vienen de atrás hacia adelante vale pero esto lo puedes hacer sin necesidad de hacer un giro del torso puedes dejar el torso con los brazos y ya está en principio es eso por lo demás está bastante bien se pago un error como el primero que te he dicho pero está vale pues nada pues hasta aquí el vídeo muchísimas gracias por verlo y cualquier cosilla podéis dejar en los comentarios nos vemos en el siguiente chao